¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Siempre agradeciendo el saludo de María San Pedro y de Gustavo Tubio. Y, por supuesto, todo el equipo que nos precede, que con tan buena onda nos da pase, ¿no? Bueno, tenemos una noche, como siempre, intensa. Vamos a estar hablando con un gran periodista. Además, una gran persona y a quien, además, le debo gratitud por todo lo que he aprendido de Enrique Llamas de Madariada. Así que vamos, siempre es interesante escuchar su visión del país. Y, sobre todo, ustedes saben que él debió irse a la Argentina para buscar la tranquilidad que acá no tenía y encontrarla en Uruguay. Así que su visión tiene que ver también con vivencias propias, que le dan un valor testimonial de enorme importancia. Y vamos a estar hablando con Ariel Pérez, que es un enfermero que denunció el vacunatorio que existía, que existía, para decirlo como corresponde, en el hospital Eva Perón de Granadero, Baigorria, en el sur de Santa Fe. Porque, como consecuencia de esa actitud, realmente valiente y destacada de honestidad, ha tenido una represalia. Cosa que es muy propia, muy propia, de este gobierno y del peronismo en general. Así que, esta es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes hoy aquí, en esta noche de sábado. Propuesta que comienza, como siempre, con la reflexión editorial del día. ¿Qué semana hemos tenido? ¿Qué semanas venimos teniendo? ¿Qué semanas tendremos? Estamos hoy haciendo este análisis en las vísperas de lo que va a ser la celebración, por parte del peronismo, del Día de la Lealtad. No se sabe lealtad a quién, porque ustedes saben que en el peronismo, en nombre de la lealtad, se traicionan todo el tiempo. Pero, el valor que tiene, desde el punto de vista de lo que representa esta celebración del lunes que viene, del Día de la Lealtad, en lugares diversos, distintos y distantes, marca lo que hoy está pasando dentro del peronismo. Que no debe ser algo de lo cual se fie la oposición para confundirse. Porque esta división de hoy, que ocurre dentro del peronismo, no es equivalente a pensar que para las elecciones del 2023 van a llegar divididos. Esto no va a ocurrir, porque todos saben dentro del frente de todos contra todos, que si unidos ya tienen problemas, unidos entre comillas, divididos se quedan sin futuro. Así que, esto lo quiero marcar, lo vengo señalando, en el sentido de que hay muchos que dicen, bueno, con esto la elección está definida. La elección del 2023 no está definida, como nunca está ninguna elección definida, hasta el último voto. En este marco, tenemos por supuesto, si las consecuencias de lo que estamos sufriendo, de esta división absoluta dentro del frente de todos contra todos, que tiene su repercusión en la gestión, claramente inexistente del Presidente de la República, que no solamente nos demuestra todos los días haberse transformado en un mentiroso, a lo mejor, abro paréntesis, fue un mentiroso siempre, y no lo llegamos a advertir hasta que tomó el poder, cierro paréntesis. Pero como consecuencia de la gestión, entre comillas gestión, de un mentiroso como Alberto Fernández, y claramente del fracaso de lo que son las decisiones que toman sus ministros, y en este caso Sergio Massa, con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, estamos viviendo lo que estamos viviendo. El dato impactante de este fin de semana fue el índice de inflación. Si ustedes prestaron atención, cosa que es difícil prestarle atención a los discursos del Presidente de la República, porque son un cúmulo de mentiras, lugares comunes y frases hechas. El Presidente y también el Ministro dijeron que la inflación está bajando. Del 7 se pasó al 6,2%. Solo hay que decir para esto, que esto se hizo habiendo anulado el aumento de tarifas. Para que veamos lo ficticio de la situación, que es permanente. Con, además, lo que pasa en el bolsillo de la gente todos los días, y sobre todo, de los más pobres. Porque cuando se habla con ellos, está claro que el índice de inflación que viven en sus bolsillos, no es del 6,2%, ni del 7, ni del 8, es mucho mayor. Por los aumentos que se ven en el pan, en el azúcar, en el café, en el mate, en la hierba mate, en los artículos de limpieza, es tremendo. Los aumentos interanuales en esos rubros se ubican lejos, lejos, por arriba del 100%. Entonces, claro, estamos encontrando esta disociación brutal de lo que ocurre con la gente, sobre todo, con los más necesitados. Veamos entonces cuál es la actitud del gobierno. Porque frente a un problema, se plantean dos circunstancias. Ningún problema del tipo de los que enfrentan a la Argentina, son de soluciones fáciles. Si alguien cree que eso es así, se equivoca. El próximo gobierno que viniere, por más que tomare las mejores decisiones, no va a generar efectos positivos inmediatamente. Entonces, ayer el presidente de la República decía ante un auditorio azorado que las cosas estaban mejor. Disparate. Disparate absoluto. Pero esto es lo que es Alberto Fernández. Que en esa frase dijo, dijo que son, dicen que soy débil, hizo acordar al dicen que soy aburrido desde la rueda. Pero he enfrentado la pandemia y las negociaciones con el fondo. Una mentira absoluta. Claramente. Ahora, en este marco, quiero detenerme en lo que está pasando al interior del gobierno con estos números de inflación y obviamente con lo que empieza a ser el fracaso de Sergio Massa para poner esto bajo control. Porque claramente Sergio Massa llegó con una expectativa que inclusive fue la que le abrió paso a la autorización de Cristina Fernández de Kirchner para su designación de que esto se iba a poner en control más rápidamente. Lo que se está viendo es que esa era una mentira, esa promesa era una mentira. Algunas cosas se ven claras, otras no tanto. Hoy Massa, en algún comentario que hacía de su exposición que hizo en los Estados Unidos, se quejaba de que se tomaban los fondos que venían desde el exterior para apuntar la reserva como deuda, no como un bien del país. Son deuda. De lo que prestó, voy a decir un elemento técnico, ¿no es cierto? El Banco Interamericano de Desarrollo, 700 millones de dólares, se comienzan a ir porque el Banco Central tiene que vender dólares. Después de esa primavera que duró un mes, que fue la del dólar soja, otra vez aparece la realidad que lleva a estos aumentos de impuestos del dólar y la creación de una cantidad infinita de dólares. Todo eso es consecuencia del fracaso del plan económico de Sergio Massa. ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior del kirchnerismo entonces? Porque no crean ustedes, más allá de las reuniones secretas que se hacen o de las conversaciones secretas, que son numerosas, cuentan las fuentes, entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, todo esto que está pasando, toda esta falta de soluciones, es absolutamente inicuo. Cuando digo inicuo es porque efectivamente es desigual. Claramente lo que se está viendo con esta falta de soluciones, que las consecuencias son el aumento de la desigualdad. Frente a esto, hay un personaje que se mueve desde este punto de la economía tras las sombras, de mucha importancia en lo que es su llegada a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién es este personaje? Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuya gestión es un fracaso, claramente, veamos cómo está la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires está muy activo, muy activo, repito por tercera vez, muy activo, en su diálogo con la expresidenta en funciones, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué le está diciendo Axel Kicillof a Cristina Fernández de Kirchner? Hay que tomar medidas diferentes a las que viene tomando Sergio Massa. Y está apuntando a una primera medida. ¿Cuál es esa primera medida? El congelamiento de precios. Massa lo viene resistiendo, no solamente lo viene resistiendo, lo viene desacreditando. Su secretario de producción, José Ignacio de Mendiguren, ha hablado en contra de ello en el coloquio de IDEA. Sin embargo, Kicillof insiste. Y Cristina Fernández de Kirchner le presta atención a Kicillof. Por lo tanto, no hay que descartar que contra la opinión de Massa y sobre todo de su mano derecha, Gabriel Rubinstein, algo tenga que hacer para satisfacer políticamente esta demanda creciente de Axel Kicillof que va horadando la voluntad de Cristina de dejarlo actuar a Massa. Por eso hay una reunión con las alimentarias el lunes próximo, es decir, pasado mañana. Pero digo, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que lo salva a Massa? La conciencia de Cristina que detrás de él o después de él no hay nada. Esto no significa que Massa sea el éxito consagrado. Esto es lo que le da algo de oxígeno en el medio de esta catástrofe. Porque está claro, está claro, que lo que Massa ofrece son parches. Entonces, parches que tienen que ver con algo que nosotros mencionamos aquí, que a mí me divirtió mucho, generó mucho revuelo en las redes. Yo no le presto atención a las redes, pero me lo comentaban algunos. Cuando dijimos que el principal objetivo, el primer objetivo de Sergio Massa era llegar al Mundial. Y que después, ante la esperanza que tenemos todos, de que Argentina haga un gran papel y el deseo que tenemos todos de que gane, el gobierno pueda obtener en ese mes el oxígeno que hoy no tiene. Se equivocan. Pero bueno, esto va a haber que esperar los hechos. Ojalá Argentina gane la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Y veremos entonces que esa idea que tiene el gobierno de que un éxito en el Mundial tapa todo, dura la nada misma. Porque la gravedad de la situación no la arreglan los goles de Messi y la Copa del Mundo. Esto es lo que está pasando. Por eso es muy interesante, entre comillas, ver las caras de Massa. No hay sonrisas en las caras de Massa. No hay sonrisas en las caras de sus colaboradores. No hay nada para festejar. Por eso, hablando de que no hay nada para festejar, fue realmente increíble lo que ocurrió en el acto de asunción de las tres ministras designadas por Alberto Fernández. Un bochorno. Era una fiesta de colegio. Con todo respeto para Victoria Tolosa Paz, para Kelly Olmo y para ayer en Massina. La ministra de la Mujer que tiene una acusación muy grave en San Luis por no haber hecho nada ante el caso que significó la muerte de Magalí Morales. Lo que se vio allí, ese día, marca la sinvergüenza de este gobierno. Marca la sinvergüenza de Alberto Fernández. Marca la sinvergüenza de las tres ministras. No hay nada para festejar en la Argentina, desgraciadamente. Todo lo que hay es penuria. Pero si algún valor tuvo ese acto, es la demostración de que cuando el gobierno dice que le preocupa la penuria de la gente, miente. Es un hecho muy notable, como la mentira del gobierno es omnipresente. Y eso complica el futuro, porque nada de lo que anuncia el gobierno podrá ser creíble. Como decía Nietzsche, no me molesta que mientas. Lo que me preocupa es que de aquí en más no te podré creer nunca más. No te podré creer nunca más. Muy bien. Gran gusto de hablar con una gran persona, un gran periodista, hacia quien tengo una permanente deuda de gratitud por todo lo que me enseñó cuando tuve el honor de trabajar con él. Enrique Llamas de Madrid. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Qué alegría de verte y también. Muy bien. Para mí es una alegría hablar con vos, Nelson, y siempre sos demasiado generoso en tu vida. No, no. Trabajamos juntos. Soy lo que corresponde. ¿Cómo estás, Enrique? Estoy bien, pero muy mal, paralelamente. Porque veo la foto de la Argentina. Vos sabés, Nelson, que para ver una fotografía tenés que salir de la foto. Claro. Y salí de la foto y ves lo que está pasando, te parece terrible. Vos hablabas de Nietzsche y me hiciste desacordar, Nelson, a mi abuela. En boca del mentiroso lo cierto se hace lufoso. Y es lo que está pasando acá. Y mucha gente aquí, ex presidente, incluso me preguntan, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la Argentina? Y vos sabés, Nelson, que no sé por dónde empezar. Es todo tan caótico que no sé por dónde empezar. Yo te estaba escuchando a vos mientras estaba hablando el presidente en Naciones Unidas o para Naciones Unidas. Y vos hacías unas acontaciones precisas. Porque el presidente dijo hay que mostrar el país y la unidad porque nosotros mismos. Y él era el que hablaba ante Naciones Unidas en contra de Macri, en contra del país, en contra de lo que está ocurriendo. Entonces se contradice a sí mismo. Una vez me dijo Kovalov y me gustó mucho, el presidente es el único hombre que se contradice tres veces en una misma frase. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo digo, ¿y por dónde empezamos? Muchos me preguntan, ¿y si empezamos con los mapuches? Vos sabés, Nelson, que cuando Martín Balsa era comandante en jefe del ejército fue el atentado a la AMIA. Así es. Entonces se llamaron a expertos israelíes para que ayuden, apoyen a las investigaciones que estaban llevando adelante en la Argentina. Y en la calle Paso pusieron una bandera de Israel. Entonces, más, el general Balsa, esto es público, me lo dijo a mí, estaba yo con Carlos Reutemann cuando nos contó, después lo publiqué, dijo, pido instrucciones al señor ministro de Defensa y al comandante en jefe de la Fuerza Armada y al señor presidente de la Nación porque han enarbolado una bandera extranjera en territorio argentino. Y acá van a los mapuches y enarbolan una bandera y declaran la soberanía. ¿No se da cuenta el señor presidente que además él es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que está permitiendo un avasallamiento? Es terrible. Vos hablabas recién del tema de la señora ministra de la mujer. Nefasta, nefasta, ministra. Dijo que vivimos en contradicciones y hay que oponerse a esta discriminación de género. ¿Qué oponerse? Podés dialogar, podés hacer lo que sea, pero no entrar con una actitud de esta naturaleza. Y segundo, la anterior ministra dice que se va porque se violaron los derechos humanos. ¿Qué dijo el gobierno? Mentira, acá no se violaron. Así es. No dijo nada. No dijo nada. No explican, no dicen nada. Yo no sé si son viejas culpas o ignorancia, que hay muchísima ignorancia, porque vos sabés, y esto lo sabés muy bien vos, el que miente está demostrando ignorancia. Así es. Y es lo que está pasando todos los días, todos los días en la Argentina. Y no sabés por dónde empezar. No sabés por dónde empezar, Nexo. Lo más difícil, esto lo decían los viejos escritores, lo más difícil, lo último que se aprende, es cómo empiezo. Y todo es un cúmulo, una avalancha, una avalancha que te hace daño, que te hace mucho daño. Y lo peor es que te hace daño como país y te hace daño como persona, porque estamos dentro del país. No, por supuesto, es impactante escucharte con esta descripción, porque además me consta lo que te duele vivir esto por fuera de la foto, porque además tu familia vive aquí, y vos lo contás poco, pero, porque son realmente humilde y modesto y no querés protagonismo. Pero, lo que quiero decir, y por eso nos interesa escuchar y hablarlo a Enrique con él periódicamente, es porque él está ahí porque es víctima de lo que ha pasado en la Argentina. Es decir, Enrique fue perseguido y su vida fue amenazada. Digamos, recibió un balazo en su auto. Es decir, este es un elemento muy importante porque no es que te ubica a vos como muy bien describiste por fuera de la foto, porque, bueno, tu vida te daba opciones y demás, sino porque hubo un elemento de lo que pasa en la Argentina presente que te forzó a eso. Y eso es un hecho de enorme dolor y no menor. A mí me dio, tenés mucha razón en eso, me dio un gran dolor abandonar el país. Primero llamaban a empresarios, etc., y decían, no le den de ninguna manera publicidad a cualquier programa donde esté Enrique. Entonces me llaman de la radio y me dicen, mira, acá hay 300 personas, en Radio Rivadavia 300 personas y nos van a cortar. Y dije, no, basta, me voy, me voy de acá. Antes me habían dicho baja tres cambios, baja cuatro cambios, y yo lo que señalaba siempre es, a los 20 años podés bajar tres cambios, pero cuando ya estás rayando los 70, y eso lo pasé hace rato, ya es muy difícil hacerlo. Después robaron mi casa, yo vivía a 20, 30 metros de la garita presidencial, en Olivos. Me robaron la casa, nos encerraron en un baño con Denise y la hija, cuando logramos salir, vimos cómo terminaban de cargar nuestra casa, que la vaciaron, en una camioneta Toyota y un automóvil Peugeot. Llega la policía y le dije, miren, ahí va mi casa. No, primero tenemos que labrar un acta. ¿Cómo un acta? Yo vivo acá, yo no me voy, allá están los que robaron mi casa. Me gatillaron dos veces, vos te acordás que una vez me gatillaron dos veces en la cabeza. No, primero un acta, y le dije, basta, no hagamos ningún acta, no hagamos nada. Después tuve otros episodios muy desagradables y finalmente lo que vos contaste. Me balearon el auto y ahí dije, ya para mí es demasiado, ya para mí es demasiado. Y muchos se asombraron cuando el gobierno militar, yo fui secuestrado y torturado. Aquellos que no recibieron ni siquiera un naranjazo en la puerta de la casa, como los Kirchner, por ejemplo, aparecen con la pasión de los conversos y fueron los líderes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas son absolutamente, absolutamente dolorosas. Vos lo conocés muy bien, vos estás trabajando con una valentía envidiable Nelson, te rindo, te rindo mi homenaje, porque las cosas hay que decirlas y cuando de un lado se miente tanto, hay que señalar que se está mintiendo. Nosotros llamábamos desde distintas radios al presidente de la nación todas las semanas y lo llamábamos porque todas las semanas él le daba un golpe a Cristina Kirchner. La llamaba fraudulenta, la llamaba mentirosa, la llamaba ladrona, la llamaba cómplice del pacto con Irán, la llamaba implicada ahí y cuando asume me dice un hombre muy cercano a él, me dice, che, ¿no lo llamás más al presidente? Digo, no, con mentirosos no hablo. Tomamos un café y lo arreglamos todo, dijo. Dije, chau, este es un macaneador, este es un macaneador profesional. Y a partir de ese momento nunca más lo hice, nunca más lo hice. y no sabés cómo me duele porque a vos te consta yo quiero mucho mi país y tengo hijos y tengo nietos, pero todos los días, Nelson, todos los días te abren una herida con una mentira. Todos los días con una herida. ¿Qué sentiste en este marco? Y por eso insisto el valor de hablar contigo porque para cada una de las referencias de lo que pensábamos hoy en la nota, vos sos alguien que podés dar testimonio desde la vida. Porque ayer el Presidente de la República decía, bueno, y yo estoy, felicito a los empresarios porque para aquellos que hablan peste del país, ¿no es cierto?, afuera y las posibilidades que tiene la Argentina. Sin embargo, vos, no solamente en tu caso, sino vos donde estás vivís claramente la presencia de muchos argentinos que tristemente se van del país, ¿no? Tristemente se van del país. Esto es un hecho dramático. Acá en Uruguay han pedido en los últimos meses más de 40.000 argentinos han pedido residencia. Estuvimos en España hace muy pocas semanas con Denis. Chao, llamas, venís a comer acá, venís, tómate algo. Ves un mozo, una camarera y te dicen, ah, yo soy de Lomas de Zamora. Ah, y yo de Mar del Plata. ¿Y qué están haciendo acá? Es que no podemos vivir más en el país. Nos tratan mal, nos tratan mal, nos pagan mal y nos cansamos. Además, el tema de la inseguridad, ni hablar del tema de la inseguridad, ¿no? Cosa que en la Argentina parece secundaria para el gobierno, pero es de absoluta prioridad. ¿Para qué te sirve ir, trabajar, si llegas a tu casa y te matan en la esquina? En la semana pasada a un sobrino, los considero sobrinos, en la Gaona, iba en moto y le pegan un tiro en la columna. ¡Epa! Sí, 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 un sobrino mío, Manuel, le pegan un tiro en la columna. Vos conocés a cualquier persona en la Argentina y a él, al amigo, al que sea, que sea, siempre conocen una historia de alguien que han robado, que han golpeado, que han matado. ¿Se puede vivir así? Yo creo que no, yo creo que no. Este, este chico está, está internado, parece, parece que va a poder, parece que va a poder sentarse, nada más, pero no saben qué. Este, bueno, esta es la, esta es, esta es la Argentina, esta es la Argentina de un presidente mentiroso, ¿te acordás cuando levantaba así el dedo enojadísimo y decía, oh, cuando, está en todos en sus casas, etcétera, y él estaba, él estaba en la fiesta en el cumpleaños y es tan terrible, tan poco varonil incluso, que dijo en un momento dado, ay, mi esposa lo arregló, ¿te acordás? Sí, claro, por supuesto. Le echó la culpa a la mujer, ni siquiera a hacerse cargo de, después tuvo, tuvo que decir cualquier cosa, como lo dice siempre, este, un hombre que está cargando entre 120 y 140 mil muertes y vacunaban, vacunaban de contrabando a los amigotes de él, este, ¿por dónde empezás esta historia? Porque todo junto te abruma y donde llegás, vos querés buscar un respiro, porque todos queremos tener un respiro, una luz, un aliento, como decía Samoré, una luz al final del túnel, este, y te oscurecen todo, te oscurecen todo. Ahora, yo te felicito además y escucho, sabés, con asiduidad, porque hay que decir las cosas, no hay que callarse más. Enrique, en este marco, ¿qué es la descripción de lo que hay? ¿Qué desafío para los que vengan? Porque esto también compromete a la dirigencia política toda, para los que aspiran a venir, ¿no es cierto? Sean de lo propio o del otro. ¿Qué desafío? Porque acá hay un tema de retroceso de pautas culturales de comportamiento también de un segmento de la sociedad argentina que vive por fuera de las normas. Ese es un desafío como país enorme, ¿no? Total. Vos dijiste muy bien, esto es un tema cultural. A mí me da mucha pena el futuro gobierno, decir lo que sea, me da muchísima pena. Qué frase, ¿eh? Qué pensamiento. Sí, 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 claro. ¿Cómo haces vos, Nelson, para corregir algo cuando ya tenés incorporada la holganza, la dádiva, cuando hay tres generaciones que no han trabajado ni trabajan en la Argentina? La última vez que estuve en la Argentina, una chica que estaba en una caja, en un banco, la veo muy mal y le dije, siempre tuviste buen humor, ¿por qué estás así? Y me dijo, acabo de darle tres pensiones a una mujer por 105 mil pesos y yo gano 75 mil. ¿Y cómo haces vos para decirle a todos esos que suman largamente más de un millón, bueno, muchachos, ahora a trabajar, la Argentina se hace de otra manera. No sé de dónde vinieron tus padres o tus abuelos, mi padre vino, mi padre vino de inmigrante. En Argentina y en una época que no había, no había ni se soñaba con subsidios, no existía la palabra siquiera, sino existía el esfuerzo y el trabajo y la recompensa. ¿Cómo haces ahora con esta degradación moral, con esto cultural como bien dijiste? Enrique, hay un punto muy importante y además vos seguiste la historia, Enrique fue uno de los testigos de lo que fue la vuelta de Perón, se cumplen 50 años, lo conoció y demás. Me interesa saber tu visión hoy del peronismo que de ser un partido que propugnaba el tema del trabajo como elemento fundamental en la sociedad, hoy es una estructura que lo que propone es esto que vos marcás, ¿no es cierto? la nación de planes sociales. Exacto, mira, primero la palabra mágica del peronismo es la libertad, yo estaba una noche comiendo, lo publiqué en mi libro con Luder, con Italo Luder, lo llamó Macera, el almirante Macera y le dice que Isabel de Perón la llevaban presa a Cochinga que él asuma y dijo la peor palabra que existe en el peronismo es la falta de lealtad y acá lo están haciendo invisible, hasta Perón lo hicieron invisible, lo mandaron a San Vicente para hacerlo invisible, este, van a festejar la fiesta de la lealtad con cuatro, con cuatro puntos separados, ¿cuál de ellos es más leal? Además, vos te acordás de Antonio Cafiero, sí, claro, yo lo conocía mucho Antonio Cafiero, era senador, iban a hacerle un monumento a Juan Domingo Perón, perdóname una palabra por favor, pero me la dijo Cafiero, iban a hacerle un monumento a Perón y Cafiero entre los senadores pidió una colecta, a ver cuánto ponían para hacer el monumento a Perón, entonces le preguntó a Cristina Kirchner, y le dijo, para ese viejo de merda no doy un peso, después salió a cantar el himno peronista, ahora, ahora el peronismo para ella es una especie de, este, no sé, de salvavidas, de salvavidas, o sea, recurren a él que invisibilizaron, porque eso fue lo de San Vicente, este, y la pena es, la pena es muy grande, porque, eh, han destruido el peronismo, ¿no? Ya no sabés qué es, ya no sabés qué es el peronismo, este, y Perón que hablaba de esto, del trabajo, todo quedó, todo quedó, todo quedó, en nada, al margen de la culpabilidad de Perón, que también, en un momento dado, apoyaba a estos muchachos rebeldes, y si yo tuviera 20 años, también me agarró, y después los echa a los imbéciles de la plaza, o sea, es un país récord de contradicciones, récord, y ahora las están superando, ¿eh? Enrique, una pregunta eh, final, ¿no? A la luz de todo esto, eh, ¿qué le decís a tus hijos y a tus nietos? Les digo que tengan fe, tengo cuatro nietos que ya están viviendo fuera del país, y me duele mucho, me duele mucho, y ellos tienen derecho a buscar su futuro, porque el país se lo niega, no el país, se lo niegan estos gobernantes mentirosos que tenemos, le están negando el futuro, y no solo a ellos, sino amigos de ellos, y yo les digo procuren, trabajen, vuelvan, tengo 15 nietos, y miren que hay otros que se han quedado en la Argentina y trabajan y luchan, y me dicen, y son chicos que no llegan a los 20 años, me dicen, tenés razón, Tata, pero no aguanto más, no aguanto más tanta mentira, no aguanto más tanta falta de horizonte, no hay visualización de horizonte en la Argentina, Argentina, entonces, no me resigno a ser condenado a vivir chato en un país chato, y esto es absolutamente doloroso, yo les digo esto va a cambiar, pero un poco es una expresión de deseo en este momento, más que un sentido de realidad, tengo fe que esto tarde o temprano va a tener que cambiar, porque no se puede vivir en la miseria ni en el barro como se está viviendo, va a cambiar, tarde o temprano va a cambiar, pero depende mucho de nosotros, depende del voto, depende de la conciencia, y depende de hacer lo que hace Nelson que es no callarse, porque no hay peor, peor pecado ni delito político que ser cómplice, Néstor, no hay. Y ya en la yapa, a vos y a Denís también, por obvio, ¿te gustaría volver? Totalmente, totalmente, por supuesto, y a veces vuelvo y yo estoy muy cerca del solar de la abadía, hay policías, hay confiterías con gente y el portero me dijo la última vez que fui me dijo don Enrique en la esquina saque la llave de su casa porque en la esquina sí, sí, y entonces camine derecho y cuando esté cerca de la puerta de la vuelta y entre porque ya saltaron a dos en el palier mientras buscaban la llave. Entonces, este, quiero volver pero tampoco quiero volver a ese país, tampoco, quiero que alguien me dé una luz de esperanza, alguien que luche, alguien que pelee, que pelee por la patria, por la soberanía, este, alguien que ame al país y no a sí mismo, alguien que me explique a mí en este país que se defienden todos y que dicen palabras altisonantes, cómo puede ser que alguien que lleva 37 años trabajando para el Estado, que no firmó un solo pedido ni de habeas corpus, ni de juicio, ni de nada, le regala a su hija 5 millones de dólares, el hijo tiene 500 millones de pesos, tienen 23 propiedades, 3 hoteles, ¿a qué país vuelvo, Nelson? Quiero volver a mi país, pero quiero, quiero volver a un país que haga las cosas, que haga las cosas en serio, eso quiero. Enrique Llamas de Madariaga, con el impacto de siempre, con tu sabiduría de vida, de vida profesional y de persona, y con lo que sabemos que efectivamente te dura la Argentina. Un gusto tenerte con todos nosotros esta noche. Nelson, fue un placer como siempre, fue un placer como siempre hablar con vos, estar con vos, como siempre. Un fuerte abrazo, un beso enorme para Denise, y no sabés la repercusión que está teniendo esto, me está escribiendo Oscar González Oro que me pide que te mande un gran saludo, cosa que cumple. Un abrazo grande, Enrique, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande, Nelson, un abrazo. Enrique Llamas de Madariaga, impactante, impactante. Alguien que se tuvo que ir del país porque, por decir la verdad, su vida corrió peligro. Literalmente. Ni más, ni menos. Bien. Fantástico. Vamos a ir ahora a otra parte de la realidad. Ariel Pérez es un enfermero de 30 años de experiencia de trabajo allí en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en el sur de la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario. A él lo conocimos porque allá por el 2021 tuvo la valentía de denunciar también la existencia de un vacunatorio VIP donde él trabajaba. Y por supuesto lo hizo con nombre, apellido, datos, circunstancia, lugar, día y hora. inclusive ese vacunatorio VIP incluía a la cónyuge del director del hospital para que ustedes vean la actitud de honestidad y de valentía que tuvo. El tiempo pasó. Usted vio que con el vacunatorio VIP, con los responsables del vacunatorio VIP, lamentablemente nada ha pasado. Esas personas que delinquieron andan por ahí por la vida, sacando chapa, sacando chapa de una inocencia que no es tal. Ahí lo vio al embajador Valdés y a tantos otros. Al ex ministro de salud, Ginés González García. Sin embargo, a algunos de los que se atrevieron a denunciar les están pasando la factura y aparece la revancha. Uno de estos casos es el de Ariel Pérez, a quien por una acusación de supuestos malos tratos hacia una persona subordinada lo están trasladando del lugar. Lo curioso es que están trasladando del lugar de trabajo a él y a su esposa. Y vi por allí algún mensaje de alguna autoridad del gobierno de Santa Fe que decían, bueno, no, miren, no lo están trasladando tan lejos, va de un lugar a otro que estaba a siete kilómetros. Sí, 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 pero el traslado implica pérdida de antigüedad o implica una sanción. Sobre todo cuando el traslado es un lugar de, a lo mejor, menor complejidad. Y además quiero marcarlo para que ustedes vean lo absolutamente insostenible de esta argumentación que si efectivamente a una persona que trabaja como personal de salud con responsabilidades jerárquicas se lo investiga o se lo sanciona por maltrato a un subordinado la solución no es trasladarlo es sancionarlo y si corresponde echarlo porque obviamente si cometió una falta en un lugar lo puede cometer en el otro. Y la sanción va contra la persona que es protagonista de la historia no contra su cónyuge o esposa. Así que pongo el contexto de toda esta información antes de espero poder estar hablando con Ariel Pérez trabajando allí la producción para solucionar algún problema técnico porque es un caso al cual hay que prestarle atención. El vacunatorio VIP debe ser recordado no puede quedar como una cosa más ante la cantidad de gente que murió por no tener acceso a las vacunas. así que es un hecho absolutamente criticable repudiable que ocurrió no solamente por su implicancia penal es algo punible sino también moral la utilización del poder para obtener un privilegio. Ya lo tengo a Ariel Pérez en la línea. Ariel, ¿cómo le va? Hola, buenas noches ¿qué tal Nelson? Bueno, ¿cómo está frente a esto? Estaba queriendo explicar el caso mientras teníamos la comunicación para que los oyentes tuvieran todo el contexto e inclusive las argumentaciones que han llegado una vez que lo han escuchado usted por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe que son bastante endebles, ¿no? ¿Sigue esta sanción contra usted? ¿Cómo? ¿La sanción sigue vigente? Sí, sí, tal cual hacia mí y hacia mi esposa que es también la enfermera ¿Y su esposa qué culpa tiene de lo cual a usted supuestamente lo acusan? Tal cual es inentendible la decisión que tomó la Ministra de Salud la doctora Sonia Martorano Ariel ¿Cómo fue su vida en el hospital después que usted denunció inclusive al director del hospital? Al margen de esto ¿Usted notó que efectivamente viene pagando una consecuencia un castigo una revancha después de eso? Sí, totalmente una persecución hostigamiento total ahí se maneja con el tema de un hospital de autogestión es la dirección del consejo de administración y el consejo de administración tiene nombre y apellido es Gabriela Ferroni Julio González que es nuestro representante del personal Guillermo Gassman María Rosa Tinirello Alejandro Rateni ellos son los integrantes del consejo de administración obviamente vieron también esta irregularidad en la que yo vine denunciando del tema que después le llamaron vacunatorio pero es continuamente un hostigamiento hacia mi persona y hacia mi señora Qué impresionante es decir las autoridades e inclusive compañeros suyos y demás no lo apoyaron lo dejaron solo Al día de hoy muchos compañeros obviamente tienen miedo están trabajando realmente con miedo obviamente me apoyan en forma privada pero obviamente las autoridades hoy por hoy las que son son las autoridades de turno son realmente hoy los dueños del poder hemos realizado denuncias y no obtuvimos ningún tipo de respuesta Ariel le pido un minuto porque tengo una pregunta más para compartir con usted no se vaya por favor Ariel Pérez denunció el vacunatorio VIP lo están castigando esto es el kirchnerismo estamos en el corresponsal ya seguimos estamos dialogando con Ariel Pérez enfermero con responsabilidades de jerarquía en el hospital de Granadero Baigorria en el hospital de Eva Perón de Granadero Baigorria denunció con gran valentía el vacunatorio VIP hoy está sufriendo las consecuencias la pregunta final que le hago es Ariel cuando usted hizo esta denuncia pensó temió que le iba a pasar esto no para nada la verdad que no la verdad no pero después de esto es terrible una pesadilla parece que no cesan ahora el perjuicio económico porque nosotros vivimos a 5 cuadras del hospital yo compré un terreno me hice una casa cerca del hospital ahora voy a cumplir 30 años en el hospital mi esposa 17 años esto es un perjuicio económico porque a mi esposa la mandan a 5 kilómetros a otra ciudad a mi mandan a un pueblo lindero a Granedro Baigorria a 8 kilómetros o sea es gasto en combustible gasto en colectivo yo me manejo en colectivo así que y el daño es terrible lo que nos están causando esperemos que la ministra Martorano nosotros presentamos una revocatoria y esperemos que lo lea reflexionen y vean por qué han tomado esta actitud hacia nosotros y no para el director y el consejo de administración que son los responsables hay un antecedente de un vacunatorio bien reconquista acá en la provincia de Santa Fe donde fue intervenido y la denuncia siguió contra el consejo de administración acá en el hospital Leva Perón parece que al final de denunciante terminé yo soy el culpable de todo es tremendo esto que usted dice porque esto también es una advertencia para otros que pudieran atreverse a denunciar otras cosas ¿no? por supuesto para nosotros es una medida disciplinaria como diciendo mejor no digas nada callate la boca mirá para otro lado porque si no fíjate lo que le pasó a Ariel Pérez y a Catalina Catán que es mi esposa Ariel yo le agradezco mucho este contacto con Tene vamos a seguir con mucha atención su caso porque sin duda tiene este efecto no solamente a propósito de ese escándalo del vacunatorio VIP que usted con mucha valentía denunció sino hacia adelante porque ese seguramente no es el único hecho de corrupción que está pasando allí en otros lugares le mando un saludo y a usted y a su familia y lo escucho en el final ¿sí? bueno muchísimas gracias la verdad que es un abuso de autoridad total de este gobierno de la parte de la dirección del consejo de administración y del gremio UPCN han ingresado cualquier cantidad de personas durante el COVID yo no soy quien que diga que no merecen trabajar pero todos del estado a mí no pueden señalar ni un pariente ni nadie que yo ingresaba así que es terrible el ingreso como hoy los dueños del hospital es UPCN UPCN maneja el hospital lamentablemente Ariel muchísimas gracias nuestra solidaridad y seguimos atentos con su caso muy amable bueno muchísimas gracias seguimos en el final el agradecimiento a la gente de Aptra por la nominación al premio Martín Fierro del Corresponsal mérito de todo el equipazo que me acompaña ya viene yo la sé con Nazarena Silvana con Charlie López así que usted sigue en TN todos nosotros trabajando para todos ustedes los espero el próximo sábado chau no 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 Gracias por ver el video.